Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco al clan de la Palmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, la Comunidad Grial. Recordaros, tenemos canal nuevo de Youtube, llevamos ya dos mesesitos, antes teníamos 650 suscritos pero el canal desapareció, así que os pedimos que volváis a suscribir, compañeros. Bueno, pues vamos a ver, el cochecito que vamos a montar hoy es una petición que me habéis hecho, como casi todos los coches que estoy haciendo. Y bueno, lo voy a montar rápido y vamos a echar una partidita. Realmente le he hecho algunas cositas que pueden ser bastante interesantes para este tipo de vehículos. Lo primero, le hemos colocado en la parte trasera un armazón ligero de 8x4, aquí en el lateral, bueno en la parte delantera le hemos metido uno de 6x4 y aquí uno de 4x4. Aquí le hemos metido estas dos cositas, estos dos armazones pesados de 6x2 y aquí le hemos metido otro de 6x2. Ese hueco que hemos dejado hoy es para cajas de municiones. Ahora metemos aquí otros dos más de 6x2, estos son armazones pesados. Y aquí le vamos a meter uno de 2x4, otro de 2x4 y aquí cerramos esto con otros dos de 6x2. Y vamos a coger, le vamos a meter aquí este y este, estos son ligeros, pero lo vamos a utilizar de refuerzo. Lo vamos a utilizar para reforzar un poquito esa zona, ya que es posiblemente la parte frontal la que más daño va a sufrir en este tipo de vehículos. La parte trasera le vamos a meter dos ruedas, todas las que no sabéis, son las BFOP. Y ahora aquí le vamos a meter estas dos que son distintas, son las Array. Y por último le vamos a meter en el hueco que hemos dejado en la parte delantera, estas dos ruedas. El propósito que hemos hecho, si os dais cuenta, nos va a hacer una inclinación el vehículo para poder tener un mayor rango de disparo con este vehículo. Ahora a continuación le vamos a meter esta cabida, sabéis que no suelo utilizarla mucho, aunque la tengo mejorada. Y es la Eco o la Echo. Después le colocamos en la parte trasera el... bueno, no, no, esperad, vamos a meter las cajas de munición. Vamos a meter las dos cajas aquí abajo. Tenemos ahí una y aquí le metemos otra. Y ahora vamos a cubrirlas, ¿eh? La vamos a colocar en los cuatro lados, en esta pieza, que es un difusor con escape. Es una pieza que prácticamente tiene el 50% de durabilidad proporción peso, ¿eh? Por eso es por lo que la hemos puesto. Además, hace así un poquito de rampa y nos va a cubrir bastante en caso de que nos queremos un ruedas, ¿eh? Aquí vamos a colocar el Colossus y sobre el Colossus vamos a colocar los dos misiles, los Crickers. ¿El por qué? Porque hemos aprovechado que va a coger puntos sobre el Colossus y recordáis que siempre os he dicho que sobre las piezas de motor, normalmente todo suele tener más durabilidad. Vale, pues una vez que hemos hecho eso, aquí le vamos a meter esta pieza. Es una pieza de 4x8. Podéis utilizar cualquier otra. Yo he utilizado esta en concreto. Y ahora aquí le vamos a meter dos sistemas de enfriamiento. Aquí le vamos a meter estas dos piezas que vienen nuevas en el evento para cubrir los lanzamisiles por la parte trasera, que son dos pantallazos. Y ahora vamos a empezar a lo que es la fabricación de forma lateral, ¿eh? Aquí le vamos a meter un compartimento militar pesado. Si os dais cuenta, el lanzamisiles también se apoya un poquito en él, ¿vale? Pero realmente el apoyo está sobre el motor. Además la hemos puesto porque tiene durabilidad. Aquí le metemos la barra Terribus para cubrirnos los misiles. Y ahora aquí le ponemos una pieza de 4x8. En este caso le hemos puesto esa para no sobrepasar el límite de masa. Aquí le metemos esta piecita pequeña que tenéis aquí, que es una pendiente de avía. Y justo al lado le vamos a meter otra más chiquitita y es porque lo necesitamos para cubrir ese hueco que nos va a quedar una vez que colocamos el lateral derecho de grúa. Y aquí en la parte inferior le hemos colocado el guardabarros izquierdo de avía. Por tanto, hacía falta reforzar un poquito este lateral con estas dos piezas. Vale, pues ahora ya le ponemos aquí alante este panel grande de avía o cualquier otra pieza que sea de 4x4. Una vez hecho eso, vamos a cumplimentar también este otro lateral exactamente igual. Lo podéis ver las piezas. Siempre os hago primero aquel lateral y luego os hago este en el cual aquí os explico las piezas y aquí lo podéis ver con más claridad. Ahora vamos a hacer lo que sería la cobertura frontal. Ya le tenemos metido el quitanieves de tren o quitavacas como yo le llamo. Encima le vamos a colocar esta piecita que es una línea de guarda. Tiene muchísima durabilidad como veis ahí, 122 en proporción peso no está mal. Aquí le vamos a meter también el arado pequeño. Y ahora ya en la parte de enfrente del todo le colocamos para cubrir las ruedas dos pantallazos. Una vez que hemos hecho eso, le metemos aquí estas dos piezas en los laterales que también tiene mucha durabilidad. Es un cuarto de tanque. Y ya lo que nos queda es el frontal. Le metemos dos arados y en los laterales de los dos arados dos destrales. Uno aquí y otro aquí. Como habéis visto. Este destral de aquí, un arado. Perfecto. Y ahora ya le metemos la manita de pintura. Bueno, pues esto ya está hecho. Sería este vehículo que hemos montado. Vamos a meterlo en el área de prueba. Como bien sabéis, mi rol es rampero. Por desgracia no puedo jugar siempre con mi rol ya que como prácticamente todos los días estoy fabricando coches para poderos montar en el canal. Y coches que me estáis pidiendo prácticamente se dispara mucho de mi... ¿Cómo os podría decir? Que se quita mucho el tipo de vehículos que muchas veces me pedís con el tema del rol que a mí realmente me gusta y con el que yo realmente me siento cómodo. Ramperos con escopetas de repetición o ametralladoras. Es mi tipo y mi forma de jugar normalmente. Pero eso no quita de que intente buscaros la forma de haceros vehículos dentro de lo que es el conocimiento que voy queriendo del juego. Y montaros vehículos que sean óptimos. ¿Vale? Para este tipo de juego. Mirad, lo primero que os quería mostrarle por qué no os he hecho lo de las ruedas de ahí. Este vehículo, el arma es semifija. Por tanto, requiere un giro bastante rápido para reubicar el objetivo al cual le queramos disparar. También las armas las tenemos bastante cubiertas. ¿Vale? Bastante cubiertas. Pero aún teniéndolas bastante cubiertas, le hemos buscado que aún así puedas llegar a disparar prácticamente a distancias lejanas. Pero también a distancias cercanas. ¿Vale? Podéis ver aquí. También recordad que este arma en concreto, su pasiva, lo vamos a ver aquí. Vamos a vernos aquí, información. Y es que cuanto mayor es la distancia, como veis ahí, el daño se multiplica. Y es acumulable aparte. Bueno, pues venga, vamos a meternos en una batallita. Vamos a ver cómo funciona este vehículo. Y nada, seguid diciéndolos. Por favor, compañeros, seguid proponiendo cosas. Voy a intentar ir haciendo todas las cosas que me vais pidiendo. Sí, os pido paciencia. Ya que realmente el montaje de un vehículo, como os hice en el montaje del vehículo del rampero con orugás, veis que un vehículo no se monta de la noche a la mañana. Requiere su tiempo. Y aparte requiere probarlo. Así que os pido paciencia muchas veces porque no es fácil el montaje de vídeos específicos para nada. Pero eso no quita de que vamos a seguir haciéndolo. Así que... Fijaros el giro tan bueno que tiene. Me encanta. Realmente se ha conseguido un giro muy bueno en este vehículo. Y un giro necesario. Un giro necesario. Ya que si realmente quieres que este vehículo funcione, necesitas. Aparte el hecho de haberle metido las cajas de munición, nos incrementa hasta 32 proyectiles. Que está de maravilla, eh. De maravilla. Pero de maravilla. Luego aparte tenéis ya pasivo de la cabina, eh. Que nos incrementa la recarga. Vamos a intentar ir pronto. A ver si no vamos a perder la base, eh. Vamos, para ya. Ya. Pero ya, eh. Aquí viene el compañero, eso necesita apoyo. Vamos, para ya. Bien. Para ya. Veis que están bastante cubiertas, eh. Bueno. Si os habéis dado cuenta, el coche se ha destruido perfectamente. Sin lugar a dudas. Pero habéis visto que las armas seguían sobre el motor. Es lo que os quería comentar antes. De que entendieseis de que realmente la partida ha sido una lástima, la verdad. La cobertura que le hemos hecho tanto en la parte lateral como en la parte trasera. Nos ha permitido el hecho de que estos misiles no los hayamos perdido. Y sobre todo lo más importante. El haber tenido puesto el... Los misiles sobre el motor. Estadísticas. Hemos quedado... Pues mira, pues. Es que el equipo ha funcionado. La partida es que ha sido mala para todos, la verdad. Eso no quita, no quita el hecho de que la podríamos jugar. Pero bueno, hemos quedado en tercera posición. Cerramos la pantalla. Es la primera partida del día. No hemos practicado nada con ella. Pero si os digo, compañeros. Tenerlo muy, muy en cuenta. Armamento. Siempre que podáis colocarlo encima del motor. Vais a perderlo prácticamente todo. Pero lo que tengáis encima del motor va a aguantar de forma muy considerable. Bueno, compañeros. Aquí tenéis el vídeo de hoy. El vídeo de mañana. Como os dije. Os vamos a poner esta maravilla. Que me habíais pedido una combinación con la botón. En utilizar tanto la aurora. Con las armas de plasma. No, esperad un momentito. Os lo digo ahora mismo. Son los prometeos. Información. Tan, 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 tan. Emisores de plasma. Sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces, mañana va este carro. Si os dais cuenta, últimamente estoy optando bastante por meter las ruedas dentro. Y es porque me produce un filo muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Pues nada, compañeros. Aquí tenéis el vehículo que me habéis pedido. Con los misiles. Y con esta cabina. Espero que os haya gustado. Y siempre os digo lo mismo. Dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Vamos a intentar hacer todo lo que me estáis pidiendo. ¿Vale? Pero os pido paciencia. ¿Vale? En nuestras redes sociales tenéis ahí abajo. Meteros en el Discord. Echamos unas partiditas. Y si no nos vemos por allí, pues sin lugar a dudas nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos. Y hasta la próxima, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.